Diego y yo somos amigos de todo el día, compartimos colegio, facultad, nuestro primer trabajo compartimos juntos y siempre quisimos hacer algo y surgió esta oportunidad, surgió esta idea en el 2011 y ahí arrancamos. Teníamos ganas de hacer algo juntos hace rato, los dos estábamos trabajando juntos en COSUD hace un par de años y siempre quisimos hacer algo relacionado a algo que nos guste, siempre nos gustó el verano y vimos un nicho de que esto fue de 2011, ya estaba empezando a usarse en todos lados el traje de año corto y acá no había y vimos una oportunidad, arrancamos con una tirada muy chiquita de 300 unidades nos fue muy bien y ya año a año fuimos creciendo y se instaló. Arrancó casi como una oportunidad y después surgió, nos fuimos enfocando con armar la marca, armar el proyecto y hasta allá lo que hicimos ahora. Hoy Crouch es sobre todo, el producto siempre sigue siendo el más importante, el traje de baño, el traje de baño de hombre corto también tenemos bikini, tenemos remeras, jeans, medias y demás, pero el traje de baño sigue siendo el producto más importante mucho de nuestra comunicación va desde el viaje, desde la vida libre, viajar por todos lados, la parte cómoda y demás entonces el traje de baño está muy relacionado al verano, entonces sigue siendo muy fuerte y también lo que buscamos es hacer productos funcionales, el traje de baño tenemos un traje de baño sacado rápido un traje de baño que se autoguarda para poder llevar una mochilita de viaje estos jeans que son de, son jog jeans en realidad, es muy muy cómodo, es como un jogging pero a la vista es un jean y tratamos de buscarle funcionalidades a todos los productos para que sean adaptables a un viaje eso es sobre todo lo que estamos buscando y la filosofía de la marca vendemos en, hoy tenemos venta, tenemos distribuidores en Uruguay, Paraguay y Chile nosotros los producimos todo en China, así que tenemos un precio competitivo la realidad es que hoy en China conseguimos, ya no es como el viejo, la vieja idea que tienes de China de que la calidad es mala, hoy en China puedes producir o la peor calidad o la mejor calidad es cuestión de que vos quieras, lo que vos quieras pagar y donde vos busques para conseguir es una muy linda experiencia salir a buscar proveedores en China y hoy a través de haber contado con un muy buen proveedor que nos da un buen precio, una muy buena calidad tenemos precio competitivo para salir a vender en Chile, Paraguay y Uruguay y ahora estamos entrando en Ecuador y en Estados Unidos y gran parte del sustento de Craucho hoy es la venta al exterior nuestra comunicación va muy armada, es toda comunicación orgánica agarramos viajeros de todo el mundo, sea donde sea el mundo, nos encontramos por Instagram les escribimos y decimos, mirá, nosotros queremos que vos representes nuestra marca hay gente que no es muy conocida es cuestión de que esté viajando por el mundo y que tenga una buena cámara de fotos, eso es lo importante y a partir de ahí nos dimos cuenta que el interés en común que tenían todas estas personas todos estos jóvenes que viajan son todos pendejos de entre 20 y 30 años están todos muy relacionados al medio ambiente, al cuidado de los animales y demás y se nos ocurrió que podemos donar el 1% de cada traje de baño a alguna de todas estas fundaciones que ellos nos elijan entonces un viajante, hay un ejemplo, Jordi es un australiano que está viajando por el mundo él le dijimos, bueno, elegí de toda esta temporada vamos a tener estos 20 diseños cuál es el que más te gusta, qué nombre querés que tenga y a qué fundación querés que se la demos entonces él nos dice, bueno, me gusta el de tortugas, se lo quiero, por qué, me gusta porque hay una fundación de tortugas que cuida a las tortugas en Galápagos y me gustaría que le donen a esa empresa entonces le damos el 1% de toda la venta en el exterior, toda la venta en Argentina toda la venta que tenga en el mundo de ese traje de baño se la damos a esa fundación y así con todos nuestros diseños yo creo que sí, yo creo que hoy se habla mucho está muy de moda hablar del emprendedor, del emprendimiento y demás pero creo que cualquiera que tenga ganas o que tenga una idea innovadora o algo que cree que puede llegar a servir puede emprender, capaz a algunos les sale más fácil que a otros pero yo creo que todos pueden emprender la verdad desconectarme, no siento que Crouch sea una carga entonces lo veo como algo que disfruto mucho entonces puedo estar hablando de Crouch con mis amigos o puedo estar pensando en Crouch todo el día y no es una carga, algo que lo puedo pensar descontracturadamente entonces no tengo necesidad de estar separando bien bueno ahora pienso en Crouch, ahora estoy relajado no tengo esa necesidad y te diría que en el 2014 nosotros arrancamos en el 2011 ya 2013 empezamos a, contratamos un primer empleado y después en el 2014 cuando vimos que el flujo de clientes o la cantidad de venta que teníamos nos daba como para abrir un primer local propio que es el que habíamos en Unicenter ahí dijimos que esto iba, nos dimos cuenta que iba realmente en serio ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina